Quiero una noche contigo, te voy, seremos amigos Siempre que pienso te digo, pura verdad Quiero una noche contigo, te voy, seremos amigos Siempre que pienso te digo, pura verdad Pura verdad, que la verdad, las piedras siempre van a rolar Só quiero amor, só quiero amar, pra mantener esta vida Quiero una noche contigo, te voy, seremos amigos Siempre que pienso te digo, pura verdad Quiero una noche contigo, te voy, seremos amigos Siempre que pienso te digo, pura verdad Pura verdad, que vivirás momentos lindos por demás No va a misa de gallera, no perderé mi vida Quiero una noche contigo, te voy, seremos amigos Siempre que pienso te digo, pura verdad Quiero una noche contigo, te voy, seremos amigos Siempre que pienso te digo, pura verdad Pura verdad, pura verdad Pura verdad Pura verdad Pura verdad